En su visita al Parque Nuevo de Julio, el ingeniero y paisajista Carlos Taiz brindó su opinión sobre las necesidades del Parque Nuevo de Julio. El criterio es, primero, considerarlo como un patrimonio de la provincia. Lo que tienen los parques es que son entidades frágiles, pero al mismo tiempo tienen seres muy nobles, que son los árboles. Entonces sucede que en el decurso de 80, 100 años, el parque se deteriora, pero los árboles están cada vez más lindos. Y lo primero es poner en valor lo histórico, que es lo que la gente siente, que el parque es algo que está desde el siglo pasado, principios de 1900, poner en valor esos jardines históricos y después poner en valor todo el parque. Hay sitios que son más emblemáticos que otros, en el ideario de la gente, el lago, el rosedal, el jardín geométrico, esta casa del obispo colombres. Por eso el autódromo ya sabemos que no, no puede estar, porque es una contaminación sonora terrible. El tema del fútbol lo tenemos que ordenar. El deporte es parte del parque. Lo lindo de los parques es integrar actividades, que vos estés paseando y veas que hay gente que está jugando a la paleta, hay una familia que anda en bici, otros chicos que juegan a la pelota. Integrar actividades, eso le da vida. Lo que hay que conseguir es que cuando la gente que viene lo sienta como un parque increíblemente maravilloso.